La gente de Góndale, con Cacima Que le gusta bailar Góndale, con Cacima Que se me dejarán para mirar Góndale, con Cacima Que el Góndale está gozando Góndale, con Cacima Que papá la goza Góndale, con Cacima Caminando para el dinero Góndale, con Cacima Venga, a la rica, caramba, mira que usted Góndale, con Cacima Góndale, con Cacima Ay, suena buena, mi nombre Góndale, con Cacima Vaya, para la ciudad de novia La cima, que es la cima Que no, pero cerca de casa Ay, que casa esta niña Caminando que los perros me llaman Ay, caramba, esta niña Que la gente vamos a ir